Veamos, este es otro de mis juguetes. Esto tal vez podría confundirse con un motor. Se ve una pieza que gira sobre un eje, pero realmente yo sé que no es así. Y ustedes también lo sabrán. Observen mi mano cómo detiene esta pieza. Ahí está. Vamos a detenerla totalmente. Lozana ha quedado detenido. No hay corte de imagen y yo ahora le doy un breve impulso. La pieza comienza a desplazarse tomando ímpetu. Cada vez más. Y así seguirá hasta que consiga girar. Pretende hacer esto un móvil perpetuo. Por supuesto que los móviles perpetuos no existen. Y no soy yo el creador. Pero el efecto también se ha logrado.